San Luis Potosí, alrededor de las 6 de la mañana de la mañana un primer contingente de 200 centroamericanos, en su mayoría hondureños. Agradecieron la hospitalidad de los potosinos y prosiguieron su andar en busca de un mejor destino, aspiran a alcanzar el sueño americano. Saben que la misión no es sencilla pero consideran que a estas alturas están más cerca de conseguirlo. Su meta, Nuevo Laredo, Tamaulipas y para otros Piedras Negras Coahuila. En total arribaron 1,937 indocumentados. En tanto las autoridades del municipio de Matehuala, que se localiza a 195 kilómetros de la capital potosina, se preparan para recibir a los peregrinos centroamericanos. Sigue aquí el paso de la caravana migrante en México para la atención de migrantes en Matehuala. Ahora participan corporaciones de seguridad, Sedena y el sector salud. Se espera el arribo aproximado de 1,936 personas a Matehuala, pero se prevé que solo descansen y sigan su camino, inclusive cabe la posibilidad de que no pernocten en esa ciudad. Se estableció, el Centro Social Rodeo 57, ubicado en el kilómetro 9 de la carretera Federal México 57 para dar albergue temporal. Por lo que se llevó a cabo una verificación del lugar para darle las adecuaciones necesarias para tener todo listo para recibir la caravana. ¡Suscríbete al canal!